Hola, buenas noches, Canal 11 y a toda la audiencia, gracias por estar siempre en estos momentos. Bueno, Carlos, un gusto, Eliana Sánchez, te saluda desde aquí. No sé si me escucha. Contanos un poco acerca del show que vas a estar brindando. Ah, bueno. Bueno, vamos a recorrer la provincia de Entre Ríos, la parte litoraleña con nuestra música, vamos a recorrer parte también de la Argentina y con mensajes, por supuesto, muy alentadores, esperanzadores. Siempre nos gusta cantar y renombrar, digamos, esas canciones que te incentivan a seguir con los sueños. Sabemos que venimos de una pandemia que hace casi dos años parados. Y bueno, gracias a Dios, acá el almacén 33 nos da este espacio para que podamos mostrarle a la gente. Ya quedan algunas localidades, así que si quieren venir a arrimarse, estamos a punto de empezar a cantar. Está a pleno esto, así que muy contentos, muy contentos. Y gracias a ustedes realmente porque gracias a ustedes podemos comunicarnos con todo el público, la gente que viene, la gente que no puede venir. Así que realmente de corazón muchas gracias. Qué bueno. Me imagino que debe ser muy emocionante poder volver nuevamente a tener contacto con el público. Y además, me gustaría saber, nos gustaría saber, ¿cuál es esa canción que nunca falla en un recital de Carlos Velázquez? Y son muchas. Bueno, Peoncito Estancia, el Candombe para José. Mirá, en lo particular, yo soy enamorado del público. Y me gusta que la gente participe, me gusta que la gente coree las canciones. Me gusta, entonces por ahí elijo canciones que tengan un estribillo hasta las amas de mi esperanza, por decirte un tema. Hay muchas canciones de nuestro repertorio. Y bueno, hoy estamos en Paraná, pero a veces estamos en Santa Fe, a veces estamos en Cosquino, en Jesús María. Y allí, por ejemplo, Puerto Sánchez, cantarlo en ese anfiteatro espectacular, es increíble, ¿no? Bueno, elegís una de ellas para hacernos un pequeño fragmento. Te voy a repetir, ¿cómo es? Cómo no, ahora me voy a ir a... Tengo un amigo acá en Santa Fe, que es Miguel Ángel Morelli, y cantor de oficio, te voy a hacer la mitad del tema, si te parece. Bueno, vamos. Y muchas gracias por estar, ¿eh? No, gracias a vos. Carlos Velázquez, en el almacén de los 33, en Minutos va a estar comenzando con su show, y nos adelanta un poquito de su música a través de la pantalla del 11. Todavía pueden acercarse porque hay localidades en venta, según lo que nos había adelantado. Mi oficio de cantor es el oficio de los que tienen guitarras en el alma. Yo tengo mi taller en las estrellas. Y mi única herramienta es la garganta. Mi oficio de cantor es el más lindo. Que puedo hacer jardín de los desiertos, y puedo revivir algo ya muerto. Con solo entonar una canción. Arriba, cara al 11 y para la nomás. Yo canto siempre mi pena la de mi amigo también. Si mi pueblo tiene penas, entonces la canto a mi coplo otra vez. Yo canto siempre mi pueblo porque del pueblo es mi voz. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Tan solo del pueblo será mi canción. Tan solo del pueblo será mi canción.